¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo les voy a presentar un appartamento T3 en Ré de Jardin con una exposición en Sud. ¡Como dice el cielo, eso que vive! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para hacer simple un courtier, el objetivo es negociar con todas las bancas en tuyos. Ahora sabemos cómo apoyar, qué levieres son acciones con respecto a tuyos profil, que la banca va a ser la más interesante. En la materia, como dijimos antes, es muy dulce porque es un polipropileno, es una fibra que no absorbe nada y que se hace todo fila, y que se puede trabajar como lo dese, y es lo que da un aspect muy natural, muy esthético.